De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Y yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. La, 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 la... Y hasta el fin te querré. Gracias por ver el video.